muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno yo os traigo un nuevo sitio secreto que no es un guabri ni nada no tenemos que meter en ningún sitio bueno si en una caravana que os voy a enseñar vale que se puede meter dentro es la única en donde te puedes meter en esta zona ya sabéis que está en la zona de los los que aquí hacemos muchas misiones vale sobre todo de moteros que tenemos que venir a robar una caja fuerte con el dinero y bueno pues es esta caravana vale esta caravana de aquí en donde nos podemos meter y bueno es justamente esta vale como hay aquí tenemos aquí y bueno podemos entrar por esa puerta y por esa puerta vale como podéis ver ahora lo tengo por aquí y como veis no hemos metido dentro vale y aquí hay un coste molotov por si no lo sabíais ahí había un coste molotov lo acabo de ver en coño de averiguar ahora que aquí hay un coste molotov no me había fijado y bueno pues aparte de que muchas veces voy a encontrar un tío aquí seguramente pues voy a encontrar un coste molotov vale y bueno podéis mover aquí aquí lo acabo de disparar eso y se ha movido vale como veis es 100% utilizable esto vale se puede entrar se puede salir aquí podéis encontrar a la policía que no sé si entrará o no y nada pues esto sería el sitio culto este secreto por llamarlo de alguna manera que por cierto lo repito aquí hay un coste molotov vale aquí aquí en coste molotov así que no chavales pues este sería el vídeo de ahí suscribirme y que no si no estoy en contacto favorito nos vemos en el próximo vídeo adiós